Contenedores de arte, creo que se llamaba antes. Sí, sí, sí. ¿Sí, no? A día de hoy todavía lo sigo haciendo. Para nada me considero ni pintora, ni poetisa, ni escritora, pero sí, acabo de terminar de escribir mi primera obra larga de teatro. Escribo poesía casi a diario, aunque digo que no me considero para nada poetisa. Bailo, pinto, porque no, trato de no convertirlo en un oficio, sino más en una herramienta de... Una forma de vida, justo. Para mí es la comunión que se da cuando la gente va al teatro. Estamos todos en un mismo lugar y esa noche es única. El que vino vino, y el que no vino, no vino. ¿Y verá la misma función mañana? No, no será la misma, será otra. Y hay algo en eso que a mí me remite un poco a la Grecia antigua, no sé, al hombre antiguo clásico en el que un pueblo, una sociedad, van juntos, a un mismo lugar, a reflexionar sobre algo que les incumbe y que les puede hacer mejores. Y eso es mágico. ¡Es arte! ¡Y te lo voy a hacer bailando, mira! Por favor, alumnos, no imitéis a vuestra compañera María, por favor. Anoche, cuando ya te digo que me subo a un escenario casi todos los días, hago monólogos sola en el escenario delante de dos, sobre todo, y duermo siempre como un bebé. Anoche no me podía dormir pensando en, ¡ay, el taller del domingo! Y a ver, ¿qué les hago para que lo disfruten, que lo disfruten? Bueno, o sea, quiero que se lo pasen bien. Y pensando ideas, yo decía, María, duérmete, que mañana tienes ensayo, que hoy he ensayado antes de venir, porque para mí era muy emocionante venir aquí, y estoy muy contenta de estar aquí.